Tenemos que recuperar la confianza de Ata Pero la verdad es que va a ser muy difícil, eh Muy complicado Mi niño está muy enfadado conmigo Así que triple A, vamos, vamos Cuidados hasta el final del vídeo Hasta Ata Ni se te ocurra abrazarme, Andrea, que no me abraces No me abraces ¿Qué, por qué? ¿Me voy a enfadar por un beso, en serio? Pues sí, obviamente me voy a enfadar por un beso, porque ayer me robaste un beso en frente de Natalia Y Natalia es tan cabradísima conmigo, no me quiere ni hablar Porque quería darte el último beso ¿En serio, Andrea? ¿Me estás contando eso ahora? No te quiere muchísimo más que Natalia Solo que no te das cuenta, porque tu novia tan estupenda Te está cerrando los ojos Estás empezando a dormirte y a confiar en ella demasiado Hasta que te deja y te caigas en picado ¿Vale? Ya, ya, te Marta, perdón Andrea, aquí no hay perdón Aquí no hay perdón Aquí no hay perdón Pero mira que guapa va Andrea, tío Mucho más que Natalia Iros fuera, anda, iros fuera, guapas, no sé qué Venga, tira, tirar por ahí, fripea Tira, fuera Oye, por eso me dolió Arta, fuera ¡Fuera, que me dejes en paz! Arta, porfa, ven la puerta Es que me la he liado parda, no la voy a perdonar en mi vida Chicas, ¿qué hacemos? En plan, quiero que Arta me perdone, ¿sabes? Que está muy cabreado conmigo Si quieres que te perdone, Arta Tenemos que hacer algo también relacionado con Natalia ¿Qué debo hacer? Y si le perdonas a Natalia ¡Guau! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Súper bien! Es que somos el mejor abierto Tío, lo sabe ¡Triple A! ¡Woo! ¡Woo! Tú que chiquit, vete Fuera No, no, fuera No, fuera Que te vayas Que te vayas Que no te quiero ver No entiendes que no te quiero ver No entiendes que no te quiero ver ¿Qué te haces aquí? Que te pires Que te pires Allá ves que no se engan ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Te vas tú sola o te he hecho yo? No tienes nada mejor Que hacer que vestirte igual que yo Y encima ir a por mi novio Ten un poquito Ten un poquito de personalidad, ¿no? Ten un poquito de personalidad ¿Eh? Que no tienes ni dos dedos de frente Es que de un lado Estoy cabralísimo con André Y es que ahora tengo un controlado De problemas con Natalia Y es que normal que Natalia Esté enfadadísima Yo también estaría peor y peor Y peor si viniese un chico Y de repente le roba un beso a Natalia Es que sería ¡Bum! Explotación Yo estaría enfadadísimo Por eso voy a apoyar Haga lo que haga Natalia Como si Yo qué sé Le arranque a los pelos O sea A muerte con Natalia Porque es mi novia Y yo la amo Así que quedaros hasta el final del video Que es totalmente gratis Vais a flipar con lo que va a pasar hoy Porque ya estoy viendo la movida Y es muy, muy, muy gorda Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Vamos a por los 4 millones Que acabamos de ganar A los 3,9 ¡Uuuu! Que una de la familia todos los días A las 8 y 40 publicamos un video diario Para que no te aburras Si es totalmente gratis Una de las máximos fans Si o si Suscríbete Y 50.000 likes En este pedazo de video Venga Vamos a quedarnos a solas Si no es tan valiente ¿Pero qué? ¿Cómo que? ¿Qué dices? Pero ¿Qué dices? Suéltame Suéltame ¿Cómo vais a quedar solas? Pues si Pues si Dejala 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 A ver como sale Tu seguro que de pie No Venga va Dejala Dejala A saber quien gana Vale Bueno Yo me llevo a Natalia El segundo aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y poneros una campanita A las 8 y 39 Porque aquí se va a liar Pardísima ¿Ves con cuidado? Si te pego Tú le pegas más ¿Vale? Eso Pues si yo he hecho clases de boxeo ¿Qué me estás contando? Puedo machucar con una patada En todo el domen Sabes Y se cae en suelo ya Yo no me pienso hacer responsable De lo que pasa aquí Bueno Pues Yo me voy a hablar con Natalia No te preocupes Sí, yo también Yo me voy a hablar con Natalia Nos quedamos a solas Eso Adiós Ah, por cierto Ani más a Andrea Aunque creo que no los necesitas Gracias Madre mía, Andrita La que te va a caer Ya, seguro Ya veremos, no ¿De qué te ríes tanto? De ti Mira, si Arta no te quiso En su primer momento Fue por algo Sí me quiso No, no te ha querido nunca No te ha querido nunca Y a ti te quiere por interesada Qué interesada Pero si soy lo mejor Que la persona en su vida, cariño Soy lo mejor Que la persona en su vida Mi vida Solo quiero abrir los ojos Si no me toques Yo me has tocado tu primero, ¿no? A ver si te queda claro De una puñetera vez Que Arta es mío 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 Sí, que eso Ñando ¿Qué queréis? Que se están peleando Se está peleando Pues que Natalia Le arranque los pelos a Andrea Vamos Natalia Vamos Natalia Que se peguen Bueno, nosotros vamos a esperar a Natalia Que seguro que las tengo ya Chicas, chicas Tengo una sorpresa Que vais a flipar ¿Cómo que una sorpresa? Vais a flipar todo el mundo ¿Qué pasa en septiembre? La vuelta al cole ¿Qué estáis celebrando? Seguro que ni siquiera os gusta al cole Es verdad Bueno, pero así ya no me molestareis todos los días Y podré dormir tranquilo A ver Arta Estamos celebrando la vuelta al cole Aquí chupi guachupi divertido Pero claro Seguro que a la Maximum Squad A nadie le gustaría ir al cole La cosa es que Maximum Squad Este año Es el primer año Que tú El que estás viendo el video No va a ir solo al colegio Sino que va a ir acompañado ¿De un robot o algo? No va a ser de un robot Sino que va a ir acompañado de mí O sea Yo voy a ir contigo al cole Literalmente ¿Cómo? Pues esto va a ser muy fácil Y es que anunciamos ayer La máxima vuelta al cole El caso Maximum Squad Queda solamente un mes Para volver al colegio Pero vais a flipar Porque este mes Vamos a ir haciendo La máxima vuelta al cole ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera Vamos a hacerlo de una forma Muy didáctica Y muy guay Y es que en la página web De artamoda.com Hemos creado un apartado De la vuelta al cole Ese apartado es bastante limitado Porque si se agotan Todos los artículos Ya no vamos a producirlos más Tenemos absolutamente todo Desde agendas Hasta estuches Hasta estas impresionantes mochilas Y por cierto Hay dos modelos Y de muchos colores Rosa, azul, rojo, blanco y negro El primer diseño está súper guay Porque tiene el logo de Arta Aquí en las asas Y detrás de la mochila Tiene el logo de FIFA al máximo Y el segundo diseño También tiene el logo en las asas Y atrás tiene el logo de Arta y Max Además en la mochila Pueden llevar el super estuche Que está en el color azul de Ari Negro súper chulo Y abril Rojo Y también podéis llevar la máxima agenda Sí, que la verdad es que me viene muy bien Para apuntar todos los exámenes Jo, yo siempre me olvido de los deberes Es una agenda muy pero que muy chula Un monterazo de páginas Para apuntar absolutamente Todos los exámenes Y todos los deberes Y además por el precio de la agenda Vienen cuatro páginas De regatinas Totalmente gratis Que están guapísimas Tío Me encanta Si esto para recordatorios o algo A mí me va perfecto Sí, está súper bien Así que lo tenéis absolutamente todo En artamodo.com Envíos en 24 horas Absolutamente todo está hecho en España Apoyando al producto nacional Pero hay una cosa que os tengo que contar Absolutamente todas las unidades De las mochilas y de los estuches Son limitadas Es decir, si se agota cualquier producto Ya no lo vamos a reponer Así que es bastante exclusivo Sí, somos exclusivos Es ahora o nunca Tenéis que hacerlo ya ¿Hay gritos en la gaming? Eh, chicas Eh, bueno, vosotros quedaros aquí Que yo me voy corriendo ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¿Sabes qué pasa, Andrita? Y así solamente te quieren Porque vas muy de buenas De ¡ay, qué maja soy! Y qué buena que estoy Y me miran Es la verdad, gracias por afirmarlo ¡Ay, soy muy mona! ¡Ay, qué pobrecita! ¡Pobrecita! Porque no, no es nada Que no me das pena Que me das pena, hija ¿No te da pena venir a una casa De una pareja feliz? Bonita con la familia Y destruirla Y destruirla Es que no lo ves Que no es normal Lo que estás haciendo ¿Te se te va la flapa? ¿O qué te pasa? Es lo que mejor se me da Es que Natalia Sabes que no eres suficiente para harta ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Si eres una pedazo de fe Y a ti harta lo que quiere por nada en el mundo ¿O es que no lo ves? Y vale, chicos Tenemos que hacer que Andrea y harta se queden solos Si de alguna manera ¿Por qué queremos hacer una cita a ciega? ¿Cómo que una cita a ciega? Andrea y harta Explícalo Lo que me dais hacer es llevar a harta Con los ojos vendados Al bosque, por ejemplo, ¿eh? Puede ser algo que puede ser a cualquier lado Eso es una cosa Sí Y después llevar a Andrea igual Y dejarlos ahí solos Es cuando le quitamos las rentas ¡Ah! ¡Andrea! Es que Natalia ahora ya como que no me cuate ¿Sabes? No, no, no Es como que le está comiendo en la cuenta La cabeza de la cuenta ¿Sabes? Demasiado tóxica A ver, a mí me parece muy mal que veas a tu amiga y a tu novio Si te dan un abrazo Que a lo mejor un beso ha sido mucho Pero bueno, a ver, yo creo que ha sido bonito No, pero nada, da igual Yo creo que si te dan un abrazo no es para tanto Si estás reconciliando No pasa nada No hace falta que te pongas telosa, hija mía Porque son las longas que te den ganas de meter un puñelazo Pues no Y encima que es en cada ella, tío Que son solo amigos, que tampoco pasa nada Porque se den un abrazo Además, luego Andrea se lleva la culpa siempre Porque Natalia, o sea, hablando mal de Andrea Natalia quiere pegar a Andrea Yo no lo entiendo Pero bueno, vamos a hacer las citaciones Pues vamos a por las bandanas Mira, chavales, mira Mira, se está guiando muy, muy, muy fuerte 3, 2, 1 No lo olviden suscribiros al canal que es totalmente gratis ¡Adiós! Ya está, Natalia Ya está, Natalia Ya está, ya está, ya está, Natalia Ya está Madre mía, que te tenga que coger todo el mundo Relázate un poco, ¿no? Ya está, ya está Ya está, te suelto, pero ya está ¿Sí? ¿Sabes? Sí Vale Vale, escúchame, Andrea Bueno, me voy a poner yo en medio mejor De barrera de separación A ver, ¿qué pasa? Pues nada, nos empezamos a discutir otra vez Con lo mismo Vale, no podéis estar Chieblar Yo qué sé, tío Una que se siente aquí Y la otra en el sofá Es que no se puede con ella No se puede Si yo vengo tan tranquila Ella viene con sus ataques ¿Sabes? Es imposible hablar con ella bien A ver, Natalia A ti la verdad es que eres una chica muy nerviosa Y se te va un poco la pinza a veces Joder, ¿pa? ¿En serio? O sea, tú lo ves normal Pues me pongo así Porque ha venido a destruir lo nuestro Que ha dado un beso delante mío Y ahora quiere joder nuestra relación ¿Cómo quieres que esté? Que esté ¡Oh, my God! Pues no, no No me da la gana Tienes razón, pero ya está Estoy aquí Y vamos a solucionar esto Porque Andrés Tiene que quedar unos 10 más Por un asunto que yo no puedo controlar Que lleve Así que vamos a calmarnos Andrés, escúchame Porfa Yo creo que te he dejado claro Que yo Yo y Natalia Mua, 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 mua Y yo y tú Pues Abracho, ¿sabes? Yo quiero hablar contigo harta Bueno, voy a hablar primero con Natalia Tú puedes hablar primero conmigo Y después hablo contigo No te preocupes Vale, Andrea Vale Tú y yo somos amigos Me queda muy bien Pero Venga, hasta mi novia aquí, ¿sabes? En plan Vamos a ser un poco pacíficos Vamos a tener un poco de cabeza Pues espérame en mi habitación, ¿vale? Sí, vale Y es que me encanta cuando te ponas así, Natalia Es que eres la mejor Es que eres súper grandios En plan Estas hay ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Nooooooon! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap que tu sepas que tu y yo somos como el titanic, tu y yo hasta la muerte pon los brazos asi, venga musica Natalia si te gusta una fada te hagan un beso hola nina el que asiste Natalia yo no me voy a ir con Andrea yo no me voy a ir con Andrea que yo te quiero un monton a ti que no la prefiero a ella aunque bueno haya pasado algunas cosas con ella hace dos años fue hace bastante tiempo y ya esta sabes que tampoco pasa nada pero que yo ahora te quiero a ti eres irremplazable que bonito bueno chicos aquí tenemos las bandanas y vamos a escoger una para Andrea y una para Andrea como beba de color rosa yo creo que el rosa le iría muy bien que si si que es muy bonito además y como el color favorito de Arta es el morado pues como si el morado el morado vamos a guardar las bandanas y se las ponemos en los ojos para que no vean nada y Andrea está por aquí hola Andrea hola que pasa chicas que tienes aquí pues nada vamos a llevarte a un sitio a un sitio a un sitio pues a un sitio a un sitio a un sitio con Natalia no la vas a echar no la vas a echar no la vas a echar porque todo es mi amigo vale que tiene que ser tu amigo y yo que echa Andrea pues porque yo quiero que se quede Andrea porque quieres que se quede Andrea eh no por nada si no porque parece una chica pues super lista confiesalo pero que quieres que confiese te gusta Andrea mi ex novia eh bueno podria si si que me gusta y que quieres que haga me gusta le he visto entrar por casa y me he enamorado que autentica locura que a mi amigo le guste mi ex novia pues oye si te la quieres ligar y quieres que sea tu novia yo a por mi perfecto sabes asi ya no hay piques con Natalia que ya sabes y ya esta y fuera si no todo guay pero entonces se queda aqui en casa a mi me da igual osea yo soy amigo de Andrea y ya esta pero yo no quiero nada con ella entonces se puede quedar aqui se puede quedar aqui se puede quedar aqui se puede quedar aqui a ver yo la iba a echar pero si te gusta tampoco te voy a hacer el feo por mi mejor que se vaya pero si bueno si a ti te gusta pues tampoco te quiero hacer el feo a ver y por mi mejor que se quede asi que se queda se queda si tu me dejas se queda se queda se queda se queda se queda bueno Ville quédate aqui yo me voy abajo que tengo que terminar de leer harta en el tsunami maximo nuestro cuarto libro que ya sabes que esta insperible en absoluta mi título de librería venga adios vamos he conseguido cantito se quede vamonos vamos vamos esta muy lejos a ver hay un monton de escaleras ahora venga una escalera no 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 dos siete te voy a matar ocho pero porque hay tantas escaleras en esta casa doce trece la ultima y que torce vale no tengo para agarrar ya vale hay un escalero tienes que saltar salta salta uuuu te he dicho que saltes casi me mato te he dicho que saltes voy a caer pero es que esta muy lejos eh bastante estoy caminando ya que sorpresa es es una sorpresa creo que no es una sorpresa no claro pero es que a mi no me gustan las sorpresas ah no ah no pues te quedes aqui en el medio de la nada eh que dices nada vale andrea ya estamos aqui te tienes que quedar sola como que sola vale como ahorita es un loco y sinceramente andrea lo va a escuchar y va a empezar a gritar porque lo conocemos pues le vamos a pagar el aparato a andrea entonces vamos a ver sin menos oye chicas que estáis haciendo ya no escucha nada por que coño me habéis hecho desenchufar los aparatos no tampoco oye bueno lo escucha andrea bueno vamos con la alta hasta aqui hasta aqui eh nada estoy leyendo nuestro nuevo libro de analca en hecho en el máximo que acaba de salir en todas las librerías levantate mirar que chula esta ilustración esta a todo color que estoy yo y alma bueno los que leís los libros ya sabréis en este libro paso un poco es una cosa muy tocha con alma 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 que queréis que cierres un momento los ojos que hemos cumplido una sorpresa si si venga va pon una cara normal no cara de sorpresa ah si eh que haces pulerte una bandana claro no veo nada venga va a ver que me queréis enseñar vale tu solo ven dejame llevar bueno yo me dejo llevar espero que no me reventes las piernas confío al máximo que para vosotras uy que te caes eh no no me caigo me haces dios joder me podeis avisar eh a ver solo tienes que subir la escalera no ah rápido por la ultima ah ah tu pero cojame tío chilelo no veo nada tío parezco un cerata tío espérale de momento creo que lo es me ha hecho el equilibrio vale vale silencio silencio no puedes hablar no puedes hablar no hables que no hables no hables no hables comida a lo mejor me han regalado otra mas puta como los orduos no hables no hables no hables no hables venga tenemos que llevarte afuera afuera de casa espero que me regalen un jabalí o un unicornio mínimo eh yo puedo ser un hijo de un unicornio si soy artacornio estamos yéndonos fuera de casa que hacemos yéndonos fuera de casa maldita sea vale hay un calor estamos fuera de casa si ya se que estamos fuera de casa a donde me estan llevando a que quien me estan llevando que es lo que me vais a dar un oso un oso gigante si yo quiero un super mega ultra oso como en Rusia que lo montaba el oso despues le metia la mano de verdad que bonito era el oso era el mejor oso del mundo algo mejor algo mejor esta como te echo de menos oso se que eras como mi coche es andando por la calle tripaloski tripaloski ahora silencio hemos dicho que no hablabamos eso no venga chicas como modelos venga como modelos venga culito a la derecha ah 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 modelos de alta moda tio si silencio vale hola eres una mascota o no eres una mascota a ver hola mascota ya esta aquí aquí a ver ah ah y esto es una cita para que te reconciles claro ahah post ya es un cocodrilo que no que no que es una persona ay 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 es una de esas personas esto es una oso un mono un colega un colega aparta que no es una cita para que te reconciles que cita que cita que tio ya ves pero si es una persona muestra y dando natalya que es natalya natalya escúchame si ya nos hemos reconciliados tú y yo Ella no te va a hablar, porque es la cita a solas sin hablar A solas sin hablar, muy bien, Natalia Muy graciosa, sí Bueno, nos vamos ¿Quieres tocar el pecho o qué? Sí, estoy fuerte, estoy como un mamut Sí, pa, pa, pa Voy al gimnasio ahora Que un chico sano y fuerte, sí ¿Qué haces tocándome la cabeza? Vale, Natalia, escúchame, que ya está, ya nos hemos reconciliado Ya está, se acabó, ¿vale? Ah, que tú también tienes una venda, Natalia ¿Te ha pasado algo en el pelo? ¿Lo llevas más grasiento? ¿Tú te lavas el pelo o qué, muchacha? Lleva gomina, lleva gomina Ah, ya gomina, como yo Vale, vale, ya está, Natalia Tampoco hace falta que me toques todo el maldito rato Que ya sé que estamos aquí Venga, dame un abrazo, Natalia, va Un abracito, va, un abracito ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lleváis una venda? ¿Qué es esto? No, 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 ¿qué es esto? ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero no era Natalia, esto ¿Qué hace Andrea ahí con una venda? Y vosotros te corréis, a mí no me está haciendo ninguna gracia ¿Qué es esto? Vámonos de aquí, vámonos de aquí Adiós, adiós, que ha estringado Bueno, vamos a ponerle el aparato ya Bueno, da igual, vamos, vamos, vamos Quitamos esto ya Por eso ya no se ha tirado No escucho ¿Qué estamos haciendo aquí? Chicas, era harta, ¿verdad? O sea, que he tocado harta y le he abrazado Y seguro que me he perdonado Aunque no he escuchado nada Porque me la habéis desenchufado Así que he tocado harta Seguro que me ha perdonado Vuelve a estar conmigo Todo bien, todo normal Pero no entiendo por qué he salido Empezaba a tocar y luego no he notado nada Así que, Maximo Squad Mañana voy a pedirle salir a harta 100% Así que no os lo perdáis Yo de verdad, Natalia, no he entendido absolutamente nada O sea, yo pensaba que eras tú Pero, ¿cómo voy a ser yo? Yo estaba en casa y de repente he salido a buscarte Porque te gusta pasear y te veo ahí Pero yo te quiero a ti Y punto pelota Maximo Squad, vamos a dejar el vlog justamente por aquí Se ha liado muchísimo, muchísimo, muchísimo En el día de hoy Y han entendido He hecho una cita ciegas con Andrea Pero bueno, yo amo a Natalia Así que, espero que os haya gustado Dadle un pedazo de like Suscribiros al canal La Maximo Vuelta al Correa Ya sabéis, en la primera línea de descripción Decídselo a vuestros padres Para no quedaros sin Y como siempre digo Yo he sido harta Y vive al máximo ¡Suscríbete al canal!